La ministra de Información, Delsi Rodríguez, cuestionó sobre el lugar que habrían escogido los líderes de la oposición venezolana para pasar las festividades navideñas. La ministra criticó que los líderes de la oposición, María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky, se encuentren vacacionando fuera del país. Destacó que de manera positiva el presidente Nicolás Maduro recibiera el Año Nuevo en el país junto al pueblo, acompañado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y miembros de su gabinete nacional en la Plaza Bolívar.